¡Suscríbete al canal! 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 Lo he encontrado, lo he encontrado, chavales, lo he encontrado, lo he encontrado, que no se nos ha ocurrido dar las bundles, obviamente. Aquí en bundles tenemos el de Ivana por 1680 y el de Bijil por, de nuevo, otros 1680. El de Bijil me gusta mucho, vamos a verlo en partida y si está guay, yo creo que me lo voy a pillar, porque la verdad es que está muy petido este bundle. Bueno, vamos, lo dicho, a buscar partida. Partida he encontrado, muchachos. Vamos a ver si tenemos... ¿No tenemos la skin para el alma? No sé muy bien por qué. Y me he cogido a Bijil, suponiendo que hay quien hay que pillarse para el evento. Pero no tengo ni idea si saldremos todos con la skin de la casa de papel, a pesar de ser Jag, el Bandit y demás. No tengo ni idea, así que vamos a ver. Se me hace torrado mirar ahí en partida. A ver. Sí, tengo creo que la skin. Sí, pero me están viendo. O sea, que sí, correcto. El rehén, ahí lo tenemos. Me parto la caja. El rehén de la casa de papel. Y lo mejor es que se juega en modo rehén. Y yo soy creo que el único que lleva la skin. Vamos a mirarnos en una cámara. ¿Dónde hay una cámara? Porque aquí abajo hay una. Vamos a ver. Si nos podemos aquí ver. ¿Dónde estamos? Ahí. Me parto. Mira, me están mirando con el dron. Sí, llevamos la skin de la casa de papel. Vale, vamos a romper nueve el dron. Y me parto la caja porque está bastante divertido. Es una pena que sean solo dos bundles y que el modo al final sea simplemente jugar rehén. No tiene mucha historia, pero bueno. Vale, vamos a romper esto. Vamos a romper esto también. Y nada, a jugar rehén. No he reforzado. La skin de la arma se ve bonita, la verdad. Está chula. O sea que está bastante guay. Y la pistola no tiene skin como tal. Vamos a ver si... Reforzamos aquí, que creo que es importante. Y nos vamos a estremear. Vale. Cuidado, lo ponen. Vale, parece que no hay nadie ahí. Quizás ha habido uno de la partida, no sé por qué. Uf, vaya repaso. Me acaban de pegar. No sé ni desde dónde. Vale, vamos por aquí. Sí, ha sido... ¿Me han tirado un pepo en serio? Sí, porque está eso abierto. A ver. Por aquí. Ok, lo mató. Vale, buena espoteada. ¿Y dónde está Ivana? ¿Dónde está Ivana? Es posible que hasta no se la hayan pedido. Creo que está aquí. ¡Uf, vaya headshot! Vale, pues... No nos ha visto a Ivana. Yo que quería ver a Ivana. Bueno, ahora vamos a ver si la podemos pillar rápidamente. Bueno, a mi tiré que jugar con la máscara puesta no es nada fácil. O sea, no sé ni cómo estoy matando a la gente. La verdad es complicadísimo. Pero bueno, eso es un poquito lo que hay. Hemos pillado a Ivana. Ahora nos miramos con un dron. Y luego a la siguiente ronda vamos a intentar dejar que cojan el personaje nuestros compañeros para también ver la skin, ¿no? Porque al final es un poco la gracia. Pero bueno, estoy viendo que el evento no tiene... No tiene mucha historia. Que es simplemente... Pues eso, un modo rehén. En el cual podéis usar las skins gratis. Pero ya está. No sé, no lo veo mucha amiga. Pero bueno, ahí está. Es gratis. Vamos a verlo así. Y vamos a ver qué tal. Vale, están ahí al fondo del todo en el banco metido. Tantaría que se llenase de agua. Y bueno, si alguien ha visto la serie de la casa de papel, es muy recomendable, fuera bromas. Ya no por la promoción que puede estar teniendo Rainbow y... Oye, por favor, que no veo. Ya no solo por la promoción, sino porque la serie es bastante buena, ¿vale? Puede gustarte más, menos, pero yo sí que os diré que la serie yo la he visto y a mí me ha molado bastante. Entonces, bueno, ahí va a ver. Vale. Vamos a... Vale, vamos a entrar por aquí con la A. Ahí está la skin. También es igual la divana. Lo único que más grande. Y vamos a mirarnos con un drone. A ver. La divana está chula. Me gusta más la de Vigil porque lleva la máscara a bajar. Y esta está guay porque se parece a Tokio, la prota. Pero vamos. A mí la prota me cae un poco mal, entonces. Bueno, pues bastante guay la skin. Vamos a seguir puseando por aquí con la A. Vale, ha caído uno. Pero con la A, que parece que es buena. Vale, la petaron. Creo que la han petado por ahí por la izquierda. No veo nada con la máscara puesta. Vamos a hacer una cosa, que es... Vale. Madre mía, el eco. Vamos a... Madre mía, es que hace que no corren allí. Está allí, está allí conmigo. A ver, el drone. Uf, qué tensión más tonta. Vale. Sí, nos va a colar. Vale. Vale. Uf. Vale, vale, vale. Vamos a trolearla. No sé dónde puedes estar, eh. Mira, la mano ha detectado. No veo nada con la máscara, chavales. Hostia. Ahí está. Uf. Madre mía, vale. Vamos a dejar en la esquina el próximo de nuestro equipo. Y así vemos un poquito atrás. Mirado, por ahí va. Bueno, hay una cosa que sí que me he dado cuenta que es diferente de este modo. Vamos a aprovecharle, vamos a ver si viene. Y es que... Bueno, podemos elegir dónde queremos defender con el rey, como si fuese Ranked. Cosa que en casual... Bueno, en casual se podría elegir... Ah, no, ya se puede elegir. Calla. Pues no, no, no tiene nada de especial, la verdad. Qué chulo, eh. Está guapo el DJ. El DJ sí me mola un montón. Sí que es la que rojo... Bueno, se le ve bastante. Pero moda... Va... Moda mogollón, vaya. Vamos a reforzar las trampillas. Vamos a abrir aquí. No, mierda. Otra vez rápido. La vaquilla parece que va a hacer respawn. Y nosotros con esta máscara de la casa de papá y que nos da... La verdad es que nos da poder. Vale, aguantamos. Hay que tener cuidado con la puerta principal. Vale. Vale. Me vienen por rampa, en serio. ¡Oh, Dios! Quería ver si me parejaba alguno por la rampa de garaje para enchufarle. ¡Ah, lástima! Se me vería un montón. ¿Vigil está vivo? Sí. ¡Uy, mola! El uniforme que lleva este señor. Ahora vamos a marcarles por aquí para que sepan que están... Puseando por esta zona. Mira el juego infinito. Me tenía que haberme bajado de ahí. Y tenía que haberme hecho un agujero en la pared. Pero bueno. Es igual. Quería también ver la skin de DJ. De todas formas, si perdemos esta, en la siguiente, voy a intentar pillarme a la Ivana. Y ser MVP. A ver si tenemos algo de suerte. Y así la vemos en el MVP. Cuidado, que le petan el alma. Vamos, de Gilio, con tu skin. A ver. No puedo decirte nada, tío. Madre mía, los ojos ahí. Ahí está marcadita. Se la sigo marcando. Vale, la mata. Easy kill. Ah, si tenemos esta cámara. No me había dado cuenta. Vale. Y no veo tampoco ningún cambio en el mapa ni nada. O sea que... Bueno. Podrían haber hecho un minimapa, aunque fuese. O yo que sé, un 1 vs 1. Podrían haber hecho alguna tontería así. Pero bueno, han hecho algo bastante sencillo. No tiene mucha historia. Simplemente, pues, for fun, ¿no? Está bien. Porque juega a Ren. Y eso siempre es divertido. Pues no sé dónde está el resto. Bueno, ahí había uno. Y el otro ya está en punto, ¿no? En el garaje. Creo que lo han dado. Ahí está. GG. Bueno, va a salir ahora el Bidgin en un lateral. Vamos a verle. Y, bueno, bastante divertido, ¿no? Hemos hecho un poquito de kills. Ha estado bien, yo creo. Y ahí está. Victoria absoluta. Y sale el Bidgin ahí detrás. A ver cómo está de guapo. Ya os digo que yo creo que me lo quiero pillar. Lleva la máscara por fuera. En lugar de... De llevar la capucha por encima. Pero bueno. Bastante, bastante pepino, la verdad. Espero que os haya molado mucho el gameplay, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!